Así se detecta falla en el encendido eléctrico de una moto. Esta moto no enciende por el botón de Start. Solamente emite este sonido. De esta manera, detectamos dónde está la falla. Lo primero que debemos revisar es el mando Verificar y al momento de presionar el botón, le envía corriente al delay de arranque. Este es el delay de arranque. Este delay es el que le envía la corriente al motor de arranque. De esta manera, verificamos si del botón del mando le envía corriente al delay. Colocamos la pinza de un probador de corriente al negativo de la batería y con la punta del probador tocamos el cable amarillo que es el que viene del botón Start. Y al presionar el botón debe llegar corriente a este cable. Acá podemos observar que envía la corriente perfectamente. Esto quiere decir que el mando está funcionando bien. En el cable verde debe tener negativo directo. Si el cable verde tiene negativo directo y el cable amarillo tiene corriente, al presionar el botón quiere decir que el problema está en el delay de arranque. Para confirmar que el problema es en el delay, hacemos la siguiente prueba. Lo único que debemos hacer es con un destornillador puenteamos estos dos terminales. Si al hacerlo se activa el motor de arranque, quiere decir que el delay está dañado, debemos cambiarlo. ¿Quieres formarte como mecánico de motos? Ingresa al link en nuestro perfil y solicita toda la información. ¿Qué falta? ¿Qué falta? NOW